Que ya no me llame No sé qué pasó en mi vida Desde que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Y la vida que tuvo esa decisión De abandonarte, de alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame Que hoy no puedo No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busque Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Y para qué sufrir Todo este tiempo, amor Si era mentira Todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido Tanto daño Tenía que también utilizaras De mí Perdón, lo que te convenía Tenía tanto llanto Aquí guardado Que estaba ahogándome Con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo No quería saberlo Y para qué sufrir Todo este tiempo, amor Si era mentira Todo mentira Y para qué llorar Todo este río y mar Si era mentira Todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Más después de haber sufrido Tanto daño Tenía que también utilizaras De mí Perdón, lo que te convenía Tenía tanto llanto Aquí guardado Que estaba ahogándome Con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo No quería saberlo Y para qué sufrir Todo este tiempo, amor Si era mentira Todo mentira Todo mentira Y para qué llorar Todo este río y mar Si era mentira Todo mentira Y para qué sufrir Todo este tiempo, amor Si era mentira Todo mentira Y para qué llorar Todo este río y mar Si era mentira Todo mentira No sé Por qué viniste a buscarme a mí Si hace tiempo Que ya te perdí Y justo ahora Te estaba olvidando No sé Con tantos errores Que cometí Con qué sentidos De apiadas de mí Estoy dudando De que me perdones ¿Qué fue? Lo que te hizo Acércate a mí Decime cómo Porque no entendí Si hace tiempo Quisiste borrarme Ya fue Ven, explícame Por qué no entendí Después de todo Lo que te mentí Porque ahora No llegaste tarde Decime si viniste A buscarme O qué es lo que quieres Si acaso Viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Decime si viniste A buscarme O qué es lo que quieres Si acaso Viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Rodrigo Tapari Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Si estoy bien O estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Emborrállate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender Sé que ya no me querías Sé que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Fui cayendo en cada una De tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Es tan grande este amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más aquí Yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú grito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú grito mi corazón Oh, 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 oh Quédate bien tranquila, tú grito mi corazón Quédate bien tranquila, tú grito mi corazón Quédate bien tranquila, tú grito mi corazón Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás, me falta el aire Y eres la razón de mi existir Amor, por favor, nunca me faltes Porque tú eres todo para mí Nunca me faltes Nunca me faltes, nunca me engañes Es tu amor, yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que es tu amor, yo no soy nadie Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Porque vos Se nota que no me querés Nos supimos pedirnos perdón A causa del orgullo Y por culpa de aquel error Perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós Que lastimarnos tanto Hubiera sido mejor Que llorarnos Pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Quizás era mejor Haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa Fue culpa de los dos Fue culpa de los dos Fue culpa de los dos Fue culpa de los hombres Y ahora te vivo buscando mi mal de extrañarte No encuentro la forma de cómo explicarme ¿Qué hace mi casa vacía sin ti? Y cuando yo cierro mis ojos para no pensarte Te siento aquí dentro y quiero abrazarte Pero es imposible porque ya no estás Pero no fue mi culpa Quizás será mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya No, 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 no Fue culpa de los dos 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 Fue culpa de los dos